A mí me gustaría preguntarte eso, porque no solamente... Claro, no todo es el fútbol, ¿no? No todo es el fútbol, pero hay cosas que se mueven directamente del fútbol, ¿no? Camisetas, pasajes... No, el merchandising, como te dices, es increíble cómo... Los comerciales, porque gracias a... Todo se potencia, a pesar que estamos en una crisis, entre comillas, ¿no? Y inclusive marcas que no tienen nada que ver con el fútbol, tradicionalmente, se han sumado a... Y que se acollieran, aparentemente. Claro, entonces, ¿cuál es...? Es una... ¿cómo se dice? Es una fiebre, es una... ¿cómo...? Es una economía tan fuerte, el fútbol, como negocio es tan fuerte, que cuál es el impacto para los peruanos, o sea, para el Perú, económicamente, que Perú vaya al mundial, ¿no? O sea, no sabemos... Imagínate, también contribuye que 36 años de paréntesis es mucho. Claro, y... Si hubiera sido 10, 12, bueno, pero 36 es mucho. ¿Y cómo, o sea, y cómo tú ves que yo no voy a llegar a volver a llegar al partido inicial? Mira, partiendo, haciendo un análisis con gente que ha visto tan igual el mundial como yo, yo hice un equipo ideal de Perú que yo he visto, no que yo no he visto, de los que yo he visto, lo único que podría ser titular es Guerrero, nadie más, pues ni siquiera ni Farfán, nadie más, todos los demás, todos los que vendrían a ser titulares, son los antiguos, César Cueto, Velázquez, Cubilla, Chumpita, Velázquez, eran jugadores de una jerarquía increíble. Entonces, y es más, ha también refutado, ¿qué Guerrero no es mejor? Por ejemplo, Julio Machuda, que te digo, me dice, aquí también, hincha cerro, me dice, antes de Guerrero está pericolón y sotil, no seas malo, me dice, bueno, pero siquiera un jugador va a ir a meter. Y después preguntarte, ¿por qué te dicen pachocha? Ese es un apodo bien singular. Ya, entonces, primero preguntarte, ¿qué es hecho? ¿Cómo comienzas a escribir? Y después te preguntes, ¿por qué te dicen pachocha? Y después ya, ¿no? Ya, bueno. Ahí está bien, o lo hablamos un poco más. Entonces, nada, es eso, conversar un rato. En este medio, va a haber un gerrano a avisar para cortar, van a pasar unos videos de lo que has escrito, de tus notas. Entonces, la primera parte, básicamente, es para que nos cuentes un poco cómo escribir, porque también has escrito cosas sobre la colectividad misma, las condiciones de personas, hay desajado de alguna manera. Sí, lo que pasa es que cuando, en un principio, yo ya tengo, así, sin darme cuenta, ya tengo que tener unos tres años y medio, hasta cuatro, seguro. ¿Tú escribes semanalmente? Semanal, semanal. Una por semana, una por semana. Siempre así escribo. Hasta hace tres años era ad honorum, porque a mí me gustaba y punto. Pero, dadas las circunstancias, ahorita, que no sé si le conté a Gerardo, pero yo, mi negocio no es la imprenta. Y la imprenta ahorita está en un momento un poco complicado, porque las facturas, boletes y guías ya están en decadencia, la imprenta está con la justa. Entonces, yo le propuse a... Yo como soy... Yo soy parte de Alucop, en qué sentido, que estoy en el... Yo conozco a todos los pesos pesados de Alucop. Le propuse, ¿verdad? Le propuse de que yo... Tanto tiempo. No sé si... No te digo que quiero un sueldo, pero que un... Claro. Un incentivo para escribir ya así más en serio, porque, mira, ya escribir derecho a piso tres años creo que es ya bastante, ¿no? Entonces, tú nos puedes ayudar a que Alucop es una de las oficinas. Ah, nos están escuchando, ok. No podemos decir eso, pero por favor, diles a la gente de Alucop que ya podemos concretar. Porque no tenemos auspiciador hasta ahorita. A mí lo que me ha ayudado es que yo así, sin proponérmelo, pertenezco al Consejo de Administración, sin proponérmelo. No sé si te puedo contar esa historia. Fortuitamente llegué y no quise estar en el Consejo de Administración. Pero a veces... ¿Estás escuchando todo lo que te haces? Sí, sí, sí. No, no, sí. No quería. No, no quería, es más, yo le dije que no iba a ir. No iba a ir, le digo, y bueno, me dijeron, no, pero un pequeño tiempo, no hay problema, porque ya tienen que pasar 15 años. No, 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 no sé cómo... ¿Cuánto como jalaste la imagen? ¿Apá qué no pongo patina? Ahí, ahí. ¿Tú bien? Ya tengo cuatro. Ya no conecto. Voy a salir. Voy a salir por mi. Por si acaso. Yo mismo me doy like. Pónganle like, por favor. Siete personas que están conectadas, pónganle like. Para que tengan siete likes. Ya van dos. Por favor. Siete personas, siete likes. Y acá estamos. El último ha sido el mañana estaremos compartiendo... ¿Hay uno actualista? Sí, cinco y cuarenta y cuatro. Dice que están en casa. No, hay uno antes. Debe haber una imagen. Más like, por favor. Ahí, ahí. ¿Se va la gente? ¿Ya pasó cuatro? No se vayan, por favor. Esas tres personas no se vayan. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Ya hay cuatro. ¿Salió? No. No, no. Por compartir. Ahorita no estamos... Compartir publicaciones. Estamos dándolos, maquillándolos a Porti. Así que ya salimos en breve. Primera que estoy... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya terminó? La cuña. Avisa, pues, que era la cuña. ¿Ya? Hola. Hola amigos de Kizuna TV, estamos en vivo, no me avisan que ya he terminado la cuña. Primero agradecemos al Centro Cultural Perono Japonés y al Departamento de Cultura por apoyarnos esta vez en esta entrevista. Hoy nos vestimos de rojo y blanco, porque Pachocha tiene su teléfono con el volumen, pero hoy vamos a hablar de fútbol como todos los programas que hay. Tenemos a Jorge Maegira, más conocido como Pachocha, que ya nos va a contar por qué se llama así. Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Jorge, cuéntanos un poco, tú tienes una página de Facebook donde tú escribes algunas columnas, también escribes en Peruchimpo, Prensa Nikkei, más antes tenías el blog, que antes se movía más el blog, pero cuéntanos un poco cómo comienzas con el interés de escribir. Bueno, a ver, estamos acá aproximadamente quizás uno... Prensa Nikkei Peruchimpo debe estar escribiendo unos 3, 4 años, pero de repente, un poquitito antes, hace 5 seguro, recuerdo que a partir de un aniversario de Carper, para el 45 o 50 aniversario, pidieron voluntarios para colaborar en la revista. Y recuerdo que mi primera experiencia fue cuando iba a escribir una nota y unos cuantos compañeros que son de Cacéis habían mandado unos cuantos reportes. Y uno de esos reportes fue de mi gran amigo Gustavo Yonamine, que él es un escritor nato, increíble. Y cuando la primera vez que lo vi, su borrador, antes de que lo impriman, lo vi y esa fue mi primera intención de escribir, pero no lo pude escribir, porque me sentí abrumado de la tremenda calidad de post que había mandado mi compañero. Entonces, eso me ahuyentó automáticamente, dije, no, no estoy en condiciones. Entonces, paralelamente con eso, el Facebook ya estaba asomando por ahí, y entonces, gracias a que dirigía un equipo de fútbol allí en la Unión Carper 40, unos másteres, siempre todos los partidos que pasaban, siempre escribía sobre el partido. Y siempre en el grupo, siempre hay alguien que te da una recomendación, y dentro de ese grupo estaba Coqui Giga, no sé si lo conocen. Él es un amigo que escribe en Perú y Chimpo, y hace 10 años, a veces tiene mucha más experiencia que yo, y él me dijo, tienes una forma de escribir y bien peculiar, y por qué no te aventuras y lo mandas a Perú y Chimpo. No, le digo, me parece que yo solo escribo algo que se me ocurre, y no, es verdad que mira, preséntalo y te apuesto que te van a dar el visto bueno. Pero definitivamente eso no me convenció, entonces opté por preguntar a algunos otros compañeros más, que son un poquito más, ¿cómo se puede decir? Son críticos severos. Entre ellos estaba el fallecior, Peredo, que siempre lo veía en los baños turcos, para mí me había dicho bien amigo con él, con Daniel, y le digo, Daniel, te voy a mandar un post y me gustaría que me des algún comentario, y paralelamente también se lo veía a Óscar Jamada, que también es mi bien amigo mío, y que estoy seguro que Óscar no me va a decir cosas que no son, él me va a decir realmente lo que él piensa. Y Daniel Peredo a los 10 minutos me responde y me dice, bien, Pachocha, me gustó, bonito tu forma de escribir, sigue adelante y poco a poco te vas a ir puliendo algunas cosas. Ya, muy bien, entonces, creo que me incentivó un poco, pero no estaba totalmente convencido. Entonces, lo esperé, qué cosa me decía Óscar Jamada, y Óscar Jamada fue de 15 minutos, me contesta, y con ajo si se vuelve, me dice, me hace perder tiempo, por la cura, estoy leyendo algo que ni me interesa, pero sé, es que me has atrapado, y tengo que leerme las tres hojas que has leído. Tiene este estilo, me dice, sí, así yo pienso que con el tiempo va a seguir mejorando, pero qué bueno que empieces. Y así, circunstancialmente, hace tres años, un poquito más quizás, salió por primera vez en Perú Chimpo, recuerdo, y no sé si ustedes habrán experimentado, pero es como si fuese, no como un bebé exactamente, pero es una sensación increíble, algo tan simple te pueda producir unas emociones, que toda la gente que ni me conozca, que me diga, bien, vale, hoy te estoy leyendo. Entonces, esa sensación siempre, en un principio, es, como te diría, emocionante, pero ya pasando el tiempo, ya pasó tres años ya, y siempre, aunque no creas, me cruzo con gente que ni me conoce, y me llama mucho la atención que gente que ni me conoce, que me pasa la voz por mi título de lo que yo escribo, no, cámpate papá, me dice, para mí esa es una emoción increíble. Eso paga todo el esfuerzo que no he hecho durante tanto tiempo, menos de haber pasado tres años y medio, cuatro, quizás. ¿Cómo, cómo sí, tú escribes de fútbol, pero también escribes de otras cosas como personalidades de la colectividad, has puesto unas notas muy interesantes sobre reporteros, por ejemplo, otro día leí el artículo este, los psicólogos reporteros, ¿cómo vas investigando, cómo así te vas metiendo en diferentes temas? Claro, en un principio, mi fuerte definitivamente es los futbolistas del fútbol, yo así como toda la vida mi hermano me dice, este, ¿cómo puedes ver fútbol, el mismo gol, en la mañana, en el mediodía, en la noche, en la tarde? Ya no seas exagerado, me dice, no, ya parece enfermo. Entonces, haciendo esa crítica de verdad a mi hermano, yo en un momento lo dudé un poco, dije, ¿te eres enfermo o no crees? Entonces, como siempre hay amigos que son tan iguales fanáticos que yo, como Julio Matsuda, huevo, le pregunté, Julio, ¿tú también haces igual que yo? Claro, me dice, yo puedo ver el fútbol todo el día, así que no hay ningún problema, o sea, ay, a menos mal, me estaba asustando pensar que yo de repente estoy medio enfermo, y ir tanteando con mucha gente, el mismo Daniel Pereo, siempre que lo vi en los baños turcos, me decía, yo veo fútbol todo el día, si yo estoy 24 horas despierto, veo todo el día y no me aburro, porque siempre veo detalles nuevos que nadie se da cuenta. Entonces, me vino la, ya me la estaba creyendo que mi hermano, siempre me pensaba que yo soy medio loco, enfermo, y bueno, siempre he sido, de fútbol, fútbol, me siento tranquilo, pero hay veces que siempre hay gente, por ejemplo, hace 3, 4 meses la entrevisté a la señora Sasaki, y la señora Sasaki me dice, Jorge, yo siempre te leo, me dice, qué bonito, escribe esto, pero no exageres con el fútbol, cansame, cansame, no podés escribir dos semanas, tres semanas, cuatro, cinco semanas seguidas, dos semanas está bien, pero la otra cambia y después otra es fútbol, si quieres, pero anda salteando porque va a ir perdiendo seguidores, hay algo, no, lo que pasa es que mi fútbol es mi fuerte, pero sí voy a hacer lo posible de no invadir tanto que es todo solo fútbol, ¿no? Jorge, para mí, para mí escribir de fútbol es escribir, me siento y me sale un ratito, no, me sale un ratito, no tengo que esforzarme mucho, pero cuando, por ejemplo, hace poquito escribí de, de, del cocinero Roger a la calle, que es amigo íntimo de mi hermano, y lo he entrevistado ¿cuánto rato? Dos horas, para mí escucharlo y escribirlo, o sea, no es que, no es que no me cueste, me cuesta en, ordenar las ideas, y a veces tengo que estar ahí todo un día pensando, ¿cómo? No estoy seguro, pero cuando es solo de deporte de fútbol, automático, yo en una hora lo puedo hacer, pero cuando ves a alguien que he entrevistado, y ahí, y me han tocado, entre, eh, conversando, la idea es más difícil que Roger, por ejemplo, con el señor este, me ha hecho, me hace recordar, hace un mes y medio lo entrevisté al mirador, y lo entrevisté justo acá en el perro japonés, lo entrevisté y me dijo, y ahora lo conversamos dos horas, y antes de escribir dije, voy a escribir del crítico, del, ah, ¿cómo ves? me pareció súper difícil, y encima, me dio una condición, me dijo, Jorge, escríbelo, pero no me lo mandes, tú, manda al periódico, no, pero, yo no lo quiero mandar, porque yo siempre tengo algunas fallas, algunas malas interpretaciones, esa es parte de tu trabajo, tú, hazlo nomás, dos días me demoré, porque sentí mucha presión, o sea, yo me puedo dar un día, día y medio, pero dos días, y cuando sientes presión, aprovechando la interrupción, ya que tenemos 12 personas en vivo, y te mando saludos, Laura Watanabe, y Rolanda, y Rolanda, compartan por favor, denle like, en la página de Facebook, no se olviden, yo me olvidé de decirles al principio, bien, sí, ¿qué te dijo el crítico? Laura Watanabe, está desde Japón, ¿ah? ¿sí? Saludos a Japón, a todos los que están en Japón, y bueno, este, y entrevistarlo a, al señor, este, el mirador, fue un reto, porque, es tu máximo, el máximo crítico del espectáculo, me, yo tengo que describirlo a él, le dije una presión, escribí, me demoré, un, dos días, lo mandé, y estuve esperando su crítico, y me dijo, Jorge, te felicito muy bien, me dice, eso, pero, ¿sabes qué? Eso creo que es la única vez que me he sentido, este, o sea, presionado, he sentido una presión, más de lo normal, porque él es el crítico de críticos, imagínate, y estoy escribiendo sobre él todavía. Claro, y todas tus notas, tú comienzas con Gambate Papa. Sí, ¿cómo salió ese Gambate Papa? El primer año que empecé en Prensa Nikkei, y Perú Chimpo, este, quien me comentó, ah, ya, Koki Giga justo me comentó, búscate un, búscate un nombre, para que, para que te, te identifiques, ¿no? Y, no, es más, le pregunté, recuerdo que lo entrevisté a don Samuel Matsuda, y me dio algunas ideas, después del, después del diálogo, entrevistando juntos, no sé, un montón de ideas, y estaba pensando en nada, pasaron semanas y nada, y, y cómo pasó este detalle, cuando, yo todas las veces que voy, estoy en el carro con mi hija menor, que tiene siete años, mi Dori, cada vez que subo un puente, en una pendiente, ella automática siempre me dice, Gambate Papa, Gambate Papa, no sé cómo así, pero siempre es Gambate Papa, siempre grita así, así como diciendo, ah, el ataque, ¿no? Y eso lo tenía años, desde, ella tiene ahorita siete, de los tres años, siempre me decían, Gambate Papa, Gambate Papa, y cuando un día estaba regresando, recogiéndolo al colegio, justo subo al este, pensando, qué título, justo mi Dori me dice, Gambate Papa, Gambate Papa, justo, mira, a veces, a veces los títulos increíbles, salen así, ¿no? de, de, de casualidad, ¿no? y ese Gambate Papa, y ese Gambate Papa se ha quedado perenne, ¿no? aunque ya ha pasado un cierto periodo, y así como tengo algunos elogios y muchas críticas, hay gente que me critica, me dice, ¿cuándo? Ya ha pasado un cierto tiempo, me dice, ¿por qué no escribes? no escribes como Peredo, pero, ¿por qué no tienes tus estribillos propios tuyos, ¿no? así como un gol más, así como dice Peredo, un gol más va a ver, no sé, Peredo tenía tantas que, me dice, tú tienes que ver las tuyas propias, escríbelas, y verdad que nunca me he puesto a pensar, este, no, alguna frase mía, ¿no? el Gambate Papa salió espontáneo, entonces, de repente, así trata de, date tu tiempo, y viste tus frases propias, ¿algún momento saldrá? si no, de repente, es que nunca me lo he propuesto, o sea, nunca me lo he propuesto, de repente, proponiéndose, de repente, por ahí, un chispazo pueda salir, ¿no? ¿por qué Pachocha? porque todo el mundo no te conoce como Pachocha. ese es un apodo, uff, que, es, es resulta de cuarto año secundaria, o sea, ¿hace tiempo? sí, ya, uy, unas cuantas décadas, y resulta que, ¿le mandan saludos a Javier? Javier, Javier, Rajo, otro de Japón, todos están en Japón, no, dos, cuatro o dos, están bien, y bueno, y, y resulta que, en el colegio, yo, 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 vivía acá en San Isidro, por Camino Real, entonces, mi tío entraba a siete y media a trabajar al, al, a su trabajo, entonces, nos dejaba a las siete de la mañana en el colegio, entonces, ¿qué cosa implica? Que a las seis de la mañana nos levantaba mi papá, y, si tenía un clásico grito, yo soy el mayor, Jorge, Jorjito, Ricky, Lili, gritaba así, entonces, mis dos hermanos menores se levantaban, no automático, pero se levantaban rápido, ¿no? Claro. Yo era el que, no, ni hablar, yo no me levanto, o sea, gritaba dos, tres, cuatro, así que no me levantaba, entonces, hasta que un día me dijo, oye, no seas pachochín, levántate, y me levantaba, y mi mamá me tenía con una bolsa de, una, perdón, una bolsa, un balde de agua, y me decía, a la una, a las dos, y cuando iba a ser la tercera, ahí me levantaba como se había, entonces me tenía que levantar, entonces, no seas pachochín, apúrate, entonces, eso sin querer queriendo, lo conté entre mis amigos del colegio, y me autobauticé, y nunca más pude sacarme esa, esa chapa, y con el tiempo se tejiversa de que uno es lento, de que uno es ocioso, y para evitar eso, en contrapartida, tuve que hacer todo lo contrario, corría en el atletismo, jugaba a fútbol, todas las postas corría, o sea, trataba de hacer todo lo contrario, para que digan que no era, que es lento, le digo, yo no soy lento, yo a ver, córrenos un doque, y córrenos un doque, pero ya, esa chapa, no me la pude sacar hasta que, no es una chapa muy bonita, para cuando, la primera vez que se escucha, achocha, que es raro, entonces, yo no aceptaba que me digan eso, achocha, no, y, este, pero ya tanto, 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 ya se hizo popular, que la gente que me conoce, así como Gerardo, por ejemplo, que Pachocha ya lo toma normal, pero, por ejemplo, como tú, que lo has escuchado muy pocas veces, si te cuesta, pero el que he escuchado un montón de veces, sin conocerme, me dice Pachocha normal, ah, hola Pacho, porque lo he escuchado, pero cuando no lo has escuchado, pues te puedo decir Pachocha, es incómodo, es un apodo, es un apodo, no es como un insulto, pero es incómodo, no puedo decir Pachocha, pero ese apodo, ya te he perennizado, ya, o sea, que la gente que te conoce, a partir de hoy día, te puede decir Pachocha, si, ya, ya te he curado y sacramentado, como dices ya, es Jorge Pachocha, no, si, no, si, un montón de gente que me conoce por mi apodo, y no sabe ni mi nombre, si, porque justo conversábamos el otro día, y decíamos, vamos a entrevistar a Jorge Magira, y no es mi nombre, no, hay mucha gente, Pachocha, ah, si lo conoce, ya, listo, ahorita vamos a hacer un corte, vamos a pasar un video de tus notas, y volvemos con el fútbol, bueno, bueno, gracias. Música 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 Listo amigos, estamos de nuevo, estamos con el popular Pachocha, Jorge Magira, Pachocha, ahora hablemos de fútbol, que es lo que a ti te apasiona, te motiva, y por eso escribes. Claro, esa es mi pasión, a tal punto que hasta mi hermano me dice que soy medio enfermo, medio enfermo, como puedes ver televisión, periódico, radio, todo a la vez, hablando de eso, tengo una anécdota con la radio, recuerdo que en mi época de colegio, cuando mis papás me llevaban al colegio, a una determinada fiesta, a veces mis papás nos llevaban a todos a la fiesta, se subían y yo me recuerdo que ponía ovación para escuchar, y me recuerdo toda la cara de marciano de mis amigos, que ibas a escuchar fútbol a esta hora, que abuz, oye, yo escucho fútbol toda la hora que puedo, casi que yo subo al carro, el 80% siempre escucho fútbol. Es bueno contar a todos que en tu página de Facebook, que es Jorge Magira, Giga, Pueden encontrar muchos análisis sobre él, desde que Perú estaba en las clasificaciones, en las asimilatorias, ¿no? Todo lo que pasa en las asimilatorias, sí. Y ahí hay un tipo de manual del fútbol peruano, de cómo evolucionar y cómo clasifico. Pero yo sinceramente no sé nada de fútbol, así soy, con lo justo, sé jugar play, y juego en Barcelona. Y ahí estoy. ¿Ya? Pero sería interesante que me cuentes un poco, o haz de cuenta que nadie sabe fútbol, ¿cómo ves a Perú después de 36 años volver a un Mundial? Y que justo me contabas este tema de las generaciones. Las generaciones, claro. Yo, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención increíblemente es la gente que no ha visto el Perú Mundial. Como yo sí lo he visto, yo he visto el 7-8 y el 82. Es más, cuando yo recién veo fútbol, veo desde el 7-5, que somos campeones sudamericanos, 7-8 al Mundial, 8-2-2. Entonces yo me imaginé que éramos, no fijos siempre, pero siempre vamos a estar alternando, pero lamentablemente en el 85, en la eliminatoria contra la Argentina, faltando 10 minutos, irónicamente, y Areca es el que nos saca del Mundial. Justo ahí, hay unas anécdotas bien interesantes en ese sentido. Tú que me dices que de fútbol no sabes mucho, te voy a contar una anécdotas bien interesantes. En el año 58, que Perú iba a ir al Mundial, lo estaba eliminando a Brasil. Y Didi nos mete el gol, le mete el gol a Perú, y clasifica a Brasil. Y Perú se queda por ese gol de tiro leire de Didi. Y Didi viene en el 70, y es entrenador de Perú, y Didi nos lleva al Mundial. Entonces, mira cómo es de irónica la vida, que Gareca nos elimina, el último Mundial que íbamos a ir, nos elimina a Gareca con gol de él, y él, bajo la dirección técnica, nos devuelve esa chance, pero después de 36 largos años. Entonces, es irónica esa parte, que de repente muchos de repente no se han dado cuenta, pero ojalá que no vuelva a ocurrir también algo así, porque... Nos tendríamos que contratar a todos los que nos miraron. Y bueno, el fútbol para mí es, es parte de... Así como dice el fútbol, es la cosa más importante de las cosas que menos importan, ¿no? Pero yo creo que lo pondría mejor en la cosa menos importante de las cosas que importan. Por lo menos pondría último de las cosas más importantes. Bueno, también no es exagerado. ¿Perú cómo llega al Mundial? ¿Cómo piensas tú? Llega de suerte. Mucha suerte, muchas circunstancias. Creo que ni con... ni con Utah, ni con tanto, creo que que se vuelva a repetir estas circunstancias, es casi imposible de que Chile reclame puntos y que ellos ganen dos y nosotros tres, es imposible, que vuelva a pasar. Después que ganemos en Ecuador por primera vez, es casi imposible. Después que Bolivia se pierde un gol en el último minuto, en el área chica, es increíble. Después, ahí... Mira, si fueran dos, tres circunstancias, bueno, pero han pasado como ocho circunstancias fuera de lo común. O sea, creo que ya el... estábamos predestinados a ir a cómodo lugar. Han pasado cosas fuera de lugar. Por ejemplo, estar perdiendo con Venezuela dos a cero, faltando diez minutos, ya era, pues ya estábamos, ya estábamos fuera. Y hemos empatado dos, dos, dos al último. O sea, y encima de ese punto, la gente estaba amarga porque... Pero mira, gracias a ese puntito, hemos aclarado, hemos habido momentos increíbles de la eliminatoria que yo, mientras yo escribía, yo decía que mientras que matemáticamente haya... Posibilidades. ...haya posibilidades, no voy a renunciar a este sueño. Entonces la gente me decía, ay, ay, nunca faltan este... los... Te manda saludos César Goya. Jorge Durán. Jorge Durán. Es que escriben primero Durán y Jorge. Si hay dudas, si es el apellido, por favor. Y bueno, el cúmulo, ha sido un tal cúmulo de factores que han influenciado, que justo en estos días se acaba de leer la revista que ha escrito Humberto O'Hara, no sé si tú no te gusta mucho el gol, Humberto O'Hara hace una, hace un resumen de la campaña de Perú, bien interesante, y hace un estudio espectacular, minucioso, o sea, nada vino de suerte. Nada vino de suerte. O sea, de que Perú, de que los rivales hayan regalado puntos, eso, ¿en qué le hubiera amenazado a Perú si estábamos últimos? En nada. Pero ahora Perú está con una racha, según dicen todos, una racha de ganador. 14 de partidos sin perder. Pero eso, ¿en realidad es suerte o en verdad es un buen trabajo de técnico? De todo un poco, pero de todas maneras que un poquito de suerte de todas maneras, porque ganar en Ecuador, no perder en Argentina, en ese que nos atacaron, mira, han tenido cinco clarísimas y que no entra la pelota y hubiera sido exagerado si el tiro de Pavolo al último entraba y ahí va a ser un exceso, pero sí ha habido bastante suerte. Eso sí, no hay sin negar. Pero el trabajo del comando técnico de Begareca ha sido espectacular. Y ahora justo, así como te comentaba que he leído el libro, las minuciosidades de los detalles, se ha hecho un estudio tan profundo, técnico, de la última tecnología, que eso ha tenido su granito de arena que nos faltaba para verlo. Yo pienso que con cualquier otro entero no hubiera pasado esto. Ha sido una suerte increíble. Increíble. Mi guía Perú está a puertas del Mundial, pero ¿cómo ves? ¿Cómo hacer nuestro paso? Vamos a... Así a tú, haz de cuenta que eres adivina, eres un yutado. Antes que todo, lo que pasa es que 36 años sin ir, yo pienso que ya el equipo para... Yo estoy... Yo no sé si hablo por todos, pero para mí, ya el equipo ya cumplió ya. Ya, mira, pase lo que pase, que no clasifiquemos, de repente pensarán que eso es negativo o no. Pero haber llegado y en la forma en que se llegó, creo que es emocional yo creo que todos los hinchas peruanos ahorita tengan como unas expectativas inusuales, increíbles. Ni siquiera en España en el 82, en el 72, que yo he sido partícipe, no he sentido esta adrenalina de ahora. La gente está con unos nervios fuera de lo común. Sí, sí. Todo el mundo está... Y definitivamente yo he visto los equipos peruanos de antes y de ahora, así como les comenté antes de entrar, y los equipos peruanos en el 82, el 87, el 88, eran lejos, mejor que el de ahora. Pero ahora la gente está imaginando de que con este equipo podemos llegar hasta las semifinales o cualquier cosa puede pasar. No es que no me quiera hacer muchas ilusiones, pero... Pero ¿hasta dónde crees que tú crees que va a ir? Puede pasar cualquier cosa. Mira, si clasificamos, puede pasar cualquier cosa. De verdad que sí, porque ya es partidos entre sí, nomás ya. Yo pienso que lo más difícil va a ser el arranque. Si clasificamos entre los dos primeros, puede pasar cualquier cosa ya. Puede pasar cualquier cosa, pero nos pueden eliminar en una, porque ese Dinamarca, según el ranking FIFA, no sé si sabrás, Perú es 11 y Dinamarca es 12, ahí nomás estamos. Y mucha gente dice que Perú, ¿por qué vamos a estar en 11? Pero lo que pasa es que los resultados contra quienes juegan son los que te dan el puntaje. Jugamos contra Brasil, Argentina, Chile, Brasil, Argentina, Chile, Colombia están adelante nosotros. Salvo Colombia, pero Argentina está 3 y Brasil está 2, Argentina está 4 y Chile, a pesar que no hay un mundial, imaginen que está adelante nosotros, están 9. Lo que pasa es que si es doble campeón de Copa América, imposible, que por más que lo quieras jalar, no se puede. Y de todos los jugadores que van a jugar este mundial, ¿cuál es tu favorito? Digamos, de todos los que se van a... No, para mí es un jugador, pero extraordinario y gracias a Dios que vaya al mundial de guerrero, fuera de lo común. Técnica y tácticamente es extraordinario eso, tiene el juego aéreo, ¿qué delantero peruano o de otro país para la pelota, la mata con dos defensas, argentinos, uruguayos, brasileños, que te salen a matar, a ti meten puñete, y él es el único que tiene la jerarquía de matar la pelota y los defensas saben contra quién juegan. O sea, él tiene una jerarquía fuera de lo normal. Guerrero, por ejemplo, Farfán, que le podría representar, no podría hacer eso, porque ya todos los defensores saben quién es Guerrero. Guerrero es un jugador top 10, de centro delantero, es increíble. O sea, para mí que vaya al mundial es extraordinario. Ahora, fútbol, como fútbol, como deportes, es alguno de los top que hay a nivel mundial. Pero también hay cosas alrededor, que es una pregunta muy personal, que se mueve alrededor del fútbol, que ahora Perú, económicamente, también lo favorece, que es... Justo me he dicho, acordar una cosa. Leí hace tiempo en el... de economías, así que decían que siempre el fútbol va de la... siempre la economía de un país... Te están mandando saludos Loli, Hiroshi y Enrique Moro. A los dos están de Japón. Saludos a Japón. Y bueno, ¿qué te iba a decir? que este... Que leíste según un libro, en un periódico. Ya me fui. Estabas hablando que hace tiempo leíste según un libro, un artículo de economía. Ah, ya, bueno. Y siempre decían de que la economía del país siempre va de la mano con el fútbol. Y eso lo escuché en el año 90 y el Perú a partir de Fujimori, eso... No te digo que está muy bien, pero comenzamos a mejorar. Y recordé esa frase que el fútbol siempre va de la mano de la economía del país. Y pasaba 90, 95, 2000, 2005, 2010, y decía, ¿cuándo? ¿Ves? Claro. O sea, yo decía, algún día va a llegar, pero ¿cuándo? ¿Ves no? Y mira, ha tardado 30 y tantos años, pero ha llegado. Pero recuerdo clarito eso de que el fútbol siempre va de la mano con la economía del país. Ese ha sido una... Siempre los países que están bien económicamente por lo general clasifican al mundial. Eso es auto... No es una ley, pero una tendencia, ¿no? Porque inclusive estas marcas que no están vinculadas al fútbol ahora están... No, ya, pues eso jala todo, ¿no? Están desesperados por, de alguna manera, linkearse al fútbol como nosotros, ¿no? poniendo a los pueblos de Perú, por ejemplo, me da gusto un súper detalle, por ejemplo, el banco de crédito. Hace un mes, tremendo propaganda de Pablo Guerrero y la probabilidad de que vaya al mundial era el 5%. Mira cómo se la ha jugado, se la ha jugado, pero así, ponle que tremendo propaganda de Guerrero y que no vaya y puede afectar. Claro, pero no solamente yo al día siguiente de que a Pablo Guerrero dice, pregunta de Rafael Tokashiki, ¿Messi o Maradona? A ver, ¿Messi o Maradona? No, difícil, cada uno en su momento. Pero si tendrías que elegir a los dos. No, difícil, difícil. Yo, no, difícil, yo pienso que no, no se puede comparar, pero, si tendría que decir ya un salvavidas para uno nomás, es Maradona. Maradona. Porque igual Messi en este mundial, o en esta clasificatoria, ¿cómo lo ves? No, es un jugador extraordinario, pero, ¿cómo se podría decir? Maradona es un jugador que de repente él puede ser la única estrella y que todos los demás sean secundarios, ¿no? Pero el fútbol cambia, entonces, cuando el fútbol cambia, las marcas son más difíciles. Maradona lo marcaban, pero no tanto como Messi. Hay a veces que por el, no sé qué partido, hay partidos que a veces lo persiguen por todos lados solo a él. Igualito, Reynal hizo Maradona, ¿no? Pero igualito, las marcas ahora son más difíciles. Entonces, pero igualito, Messi me imagino que es, este, es un jugador superlativo, pero no, no está encendido como Maradona todo el tiempo. Él solo lo hace por momentos y es suficiente, ¿no? ¿Y cuál ha sido el mejor jugador peruano para ti? Ahora dice, ¿Messi o Cristiano? Cristiano. No, Messi, lejos, pues lejos, uff, primario y secundario. ¿Y el mejor peruano? El mejor peruano, uy, ahí hay buena pregunta. Mejor peruano, este, bueno, hay bastantes buenas, pero mi ídolo máximo, a pesar de que yo soy hincha de la U, es César Cueto. Y la gente me dice, ¿cómo se eligieron a Lencita? Lo que pasa es que se da cuenta que tenía una magia, era mágico. Era el mambo. No, fuera, y encima entrevistarlo hace tres meses, no importa, diez minutitos, fue cumplir un sueño, ¿no? ¿Y el mejor internacional? ¿El mejor futbolista internacional? Bueno, ahorita Messi, pero, este, actual. Actual, bueno, porque si por todos los tiempos es complicado, Maradona, Messi, creo que están en el mismo, en el mismo peruano, ¿no? ¿Y Pelé? Es que el Pelé no puede decir mucho porque lo he visto poco, entonces, más es por mi generación, es diferente verlo en televisión, otra cosa es verlo en, porque aparentemente lo que se ve de Pelé es que no lo marcan tanto, pero es bien fácil decirlo, ¿no? Pero, ¿y cómo ha sido la evolución para ti del fútbol? Porque, tú hablas mucho de que las técnicas han cambiado antes, yo veo fútbol antiguo y veo que a nivel jugabilidad dejaban jugar más, ¿cómo se... Claro, ahora, por ejemplo, hay una parte, hay una parte clave de que, de que si... Antes bastaba con ser un crack, ser un... ¿Qué es un crack? Un jugador con un talento fuera de lo normal sin entrenar, tú no necesitas entrenar, haciendo un... Haciendo un ejemplo, por ejemplo, lo entrevisté hace un año a don Pedrito Ruiz, Pedrito Ruiz era un extraordinario jugador, pero casi no corría, pero le pegaba la pelota con dos dedos, un dedo tenía un efecto, era un maestro del balón. Entonces, él era un jugador que no traje nada mucho y no... ¿Cómo te podría decir? No... 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 No corría mucho, hacía lo justo nada más. Y era un cerebro con la pelota. Entonces, este tipo de jugadores, por ejemplo, ahorita, ya no basta ya. Pueden jugar, pero si no tienes físico, ya no puede. Por ejemplo, como César Cueto, César Cueto, en los 80, era un tremendo crack y cuando se va a Colombia, en los 90, en los 80 y... Claro, a partir de los 85 se va a Colombia y ahí se vuelve ya a un súper jugador porque corría. O sea, era crack, pero corría. Porque actualmente, ahora, si no corres, ahora todos son atletas. O sea, te tocan gente de metro 85 para arriba que te persiguen. Dice, pregunta de Jorge Durán, ¿Messi o Iniesta? Messi, puede leer. Ya está, respondí. ¿Y qué tiene...? Bueno, yo veo también que se hace mucha investigación por las marcas, nada, y las vidas, se hace mucha investigación en la camiseta, en la performance de los chimpunes. Eso, ¿cuánto ha aportado también en el fútbol? Porque estoy hablando que en el tiempo de... Antiguamente eran polos grandes, sueltos... Ah, la tecnología ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Ahora hacen que pese lo menos posible, que cuando, por ejemplo, el jugador que suda, ya se pasa desapercibido. Entonces, porque antes, es cuando tú usabas esos polos antiguos de tres hilos, esos que también eran de la camiseta, sudabas un montón y pesaba. Pero ahora las camisetas, ahora por más que sudes o te mojes, todo sigue intacto. O sea, mientras menos peso, mejor. Claro. O sea, la tecnología ahí ha ayudado un montón. ¿Y tú? Y las pelotas, por ejemplo, también... Ah, la pelota también ha cambiado un montón. Un montón, porque antes eran unos paños que los cocían... Justo me he hecho recordar, ayer o anteayer estaba viendo un especial del Mundial de Sudáfrica y hay un gol que hace... La Abulani se llama la pelota del Sudáfrica 2010 y justo en la definición del tercero y cuarto puesto ¿cómo se mete este uruguayo? Hay un uruguayo que mete un gol en el... ¿cómo se mete este uruguayo el gringo? Bueno, en el... Forlán hace un tiro libre y la pelota en el aire gira diferente. O sea, va y la bola gira diferente. El arquero te está tirando y la bola va para el otro lado. ¿Qué dice? ¿Qué piensas de Sergio Ramos? Iniesta y el... Y el modo rodrigo. Espérate, vamos a hacer... Termina de la... Ya, bueno, y la pelota va con una... O sea, cuando la pelota tiene unos pesos diferentes ante la violencia de un disparo, la pelota en el aire cambia de sentido. Entonces, así fue el gol de este uruguayo que pateó y la pelota en el aire cambió de rumbo. Por eso que el arquero se ve que vuela y la vuela va para otro lado. Entonces, a veces la pelota tiene mucho que ver en el desempeño del partido. Y cada mundial tiene unas pelotas diferentes. Por eso que tienen que ir acostumbrándose al peso, medida, todo diferente. Y ahora sí, volvemos a la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál era la pregunta? Sergio Ramos. Sergio Ramos. ¿Qué piensa Sergio Ramos? Bueno, tiene la fama de ser malintencionado y todo, pero es un jugadorazo definitivamente, ¿no? Y en la final de la Champions League que lo ha lesionado aparentemente sin intención, pero que hay mucha gente que dice lo contrario. Yo pienso de que el defensa siempre tiene que tener un porcentaje mínimo de malicia, así como, bueno, no tanto como en nuestras épocas que recuerdo ir al estadio y verlo a Panadero Díaz, por ejemplo, yo recuerdo solo verlo a Panadero Díaz daba miedo. Era un pato que parecía hinchado y él le metía patada a todo lo que se movía. Entonces, ahí era una exageración, Yo no digo que ahora se está haciendo eso en menor medida porque ahora la televisión o el fútbol ha cambiado, pero aparentemente me parece que ha sido sin mala intención porque si las cámaras al toque te delatan cuando es mal intención. El otro es Iniesta que estaba preguntando. Iniesta yo lo coloco dentro de los grandes jugadores pero un escalón menos que todo la gran mayoría. Es un crackzote pero ya no está en el escalón de Messi ni Maradona. ¿Y el Mudo Rodríguez? El Mudo Rodríguez es un jugador que yo lo justo paralelo con el primo acá con Ernesto de Aracaki son más o menos de la misma edad yo lo he visto jugar casi todo el tiempo y recuerdo el Mudo Rodríguez es de mil metros ochenta máximo pero tiene un salto como si midiera metros ochenta y cinco ochenta y ocho es impecable y tiene una virtud adicional me hace recordar una anécdota cuando yo puse los mejores back centros puse Chumpitás y Meléndez en mi equipo y alguien me dijo ¿estás seguro que Rodríguez no le gana a cualquiera de los dos? Dije no, no le gana entonces mucha gente me dijo que yo creo que más que Meléndez por lo menos entonces Rodríguez tiene una virtud que para los que le gusta el fútbol es limpio pero en exceso no te hace faul casi nunca ¿cómo hace eso? mucha anticipación me hace acordar a mi compañero Willy Bojara si me está viendo tenía la décima de segundo leía la pelota antes la pelota estaba por allá y él ya sabía que tú estabas acá entonces ya cuando el volante hace la finta que va a dar pase él ya le ganó la décima de segundo para anticiparlo antes que venga la pelota justo sale y eso es lo que tiene Rodríguez son pocos los jugadores que tienen ese timing del segundo extra y Rodríguez por eso que casi siempre le quitas las pelotas así la décima la centésima antes siempre gana por eso es un jugador muy limpio merecía Claudio Pizarro ir a la unidad no Claudio no ya este justo mira hace poquito te comenté lo del libro de Humberto Jara y ahí salen de lata todas las cosas que ha hecho Claudio y yo que tenía pequeñísimas dudas y ahora estoy convencido de que mucho daño le hizo el equipo mucho daño ¿qué tipo de daño? bueno yo no he leído ese libro sé que es una mucho daño en qué sentido de que como jefe de equipo como jefe de equipo por ejemplo no permitía las indisciplinas y él las aprobaba o sea decía no ya yo ya veo qué hago o ella por ejemplo dateaba a la gente de que Chemo del Soler en esa época era entrenador o se ha ido se ha ido de a su casa o al Cusco por un día y él permitía que entren chicas o que o que sea no una orgía pero que sea un desván de las concentraciones y él era el que daba pie eso ¿y a nivel técnico Claudio Pizarro? no un cracksote no hay ni hablar Claudio Pizarro cinco años menos creo que era indiscutible debe ser de los jugadores más técnicamente extraordinarios le pega con derecha y con izquierda juego aéreo todo no le faltaba ninguna lastimosamente a sus 39 años o 40 creo que ya llegó ya difícil y aparte que también hizo malos antecedentes por eso que con Guerrero hubo ciertas rencillas últimas que ya Guerrero decía ya no podía estar Claudio porque si hicieran patas imagínate que Claudio Pizarro con Guerrero él es el que le dio la abrió las puertas en el Bayern Munich y que él ahora diga no ya no no le ha dicho públicamente pero se siente que no va a sumar porque si él lo hubiera querido realmente no crees que lo hubiera declarado necesito a Claudio Pizarro acá eso lo hubiera dicho tranquilamente necesito un delantero un 9 no tenemos un 9 de esa característica ¿crees que Zambrano hubiera tenido no ese ha sido ese claro Zambrano ha sido el primerito de la lista ese ha sido el más el más movido de todos y se llevaba compañeritas ese fue el primerito el primer borrado de la selección la purga sí pero un lastimoso si él lo hubiera estado ahorita más que Ramos más que Ramos ellos Ramos y Zambrano eran los titulares en la selección sub 17 de Perú que hubo el sudamericano acá en no que fue el sudamericano fue el mundial juvenil hace 10 años y Ramos y Zambrano eran los titulares hay un gol el gol el último partido de Perú que fue el que jugó contra el último partido que tuvo el último partido de Perú ha sido con a ver fue Estados Unidos ¿no? no el que fue acá en Europa el último en Europa contra la selección se ha jugado Islandia y el otro ha sido Islandia ha sido el penúltimo ¿cuál fue el último partido? no, no Islandia ha sido el último el penúltimo ha sido Croacia 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 ha sido el penúltimo no, el último que fue la semana pasada Arabia Saudita Arabia Saudita sí ese gol de Carrillo de bolear que la para champa o la hizo no un golazo el Carrillo es es un jugador un poco valorado acá en lo que pasa es que es un jugador como se dice pecho frío que puede jugar partidos a 9 puntos como te puede jugar a 4 o 5 por eso que por lo general analizando justo lo que te decía del resumen del equipo es casi siempre titular pero es un primer cambio casi siempre casi siempre es el primer cambio porque tiene tiene rendimientos este altos y bajos ¿no? entonces mucha gente dice que entre en el equipo titular que entre Guerrero por Carrillo pero Carrillo fíjate que arranca todos los partidos entonces va a ser difícil que Farfán arranque ¿y estuvo bien que sacan a Peña? era complicado justo justo recuerdo que veo la lista quienes estaban entre los Peña Cartagena y hasta el mismo Loyola de Marcor Izquierdo porque si lo sacas a Loyola podías jugar Yotún de Marcor Izquierdo entonces podías aprovechar tener uno de estos dos chicos pero creo que influenció en que yo supongo de que los que juegan de 6 Yotún Tapia Cartagena todos los que juegan de 6 porque este chico que tú me dices no es 6 es más mixto son más son más tienen mayor probabilidad de que se le saque la maría o roja entonces esa es la posición donde se necesita más recambio entonces yo me imagino que que Gareca con el dolor de sol me lo sacó a Peña porque Peña es un jugador potencialmente muy bueno pero es un jugador mixto no es 6 entonces tranquilamente en algunos partidos se lo puede haber expulsado a Tapia o a alguien entonces necesita 6-6 de todas maneras Saludos de Charles Rivera Hugo Giga y Jaime Giga Ay, ay, ay Esa es familia Uy, Giga 6 pero los dos últimos Giga están en Japón Hugo, gracias a tú ¿Cuál sería para ti la formación que va a arrancar Dinamarca contra Dinamarca? Creo que no sé si ha ayudado que Guerrero Fortuit también desea lesionado pero así esté bien o esté mal yo creo que perdón Farfán Fortuit también está medio lesionado pero yo creo que lesionado o no no iba a arrancar yo pienso que iba a jugar con el mismo equipo que ha terminado las eliminatorias con o sea con los 3 con Guerrero de 9 y con porque a la Oreja Flores no lo saca Oreja Flores es el único jugador que no lo saca por ningún lado si lo tendría que sacar a Oreja lo baja y lo saca lo cambia por YouTube y lo hace jugar a Farfán pero por ejemplo el que es intocable es Cueva Cueva y Oreja Flores son intocables y Guerrero definitivamente entonces el problema era Carrillo o Farfán pero Carrillo ha empezado todos los partidos entonces y lamentablemente o no sé fortuitamente Guerrero justo ha tenido una pequeña pero aparentemente es una lesión leve pero yo pienso que con lesión o no no iba a jugar lo que pasa es que también Farfán tiene 34 años igual que Paolo pero yo pienso que de lejos Paolo es más zanahoria que Farfán entonces yo pienso que Guerrero y Farfán no está bajo los 90 pero si entra Farfán faltando los últimos 30 te puede hacer daño porque ese sábado es de los entonces es una pieza de recambio precisa me parece y de los pusieron un arquero que no era Galece era ¿cómo se llamaba el arquero que pusieron antes de Galece? no Carval era el tercer arquero había antes otro sí, otro Cáceda 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 de Galece bueno Cáceda cuando le dieron la oportunidad no está a la misma altura de Galece pero cumplió cumplió tuvo una pequeña error pero dio la talla y Carvalo bueno casi no le han dado oportunidad en el titularato pero el chico es bueno es buen arquero yo pienso que está en buenas manos esa esa pues o sea cualquier de los dos podrían entrar sin ningún problema a mí me parece ¿ganamos o no a Dinamarca? sí tenemos que ganar tenemos que ganar yo sé que la gente está con un con un optimismo y una gana pero yo también estoy preparado a que de repente si no pasa algo bueno bueno pues igualito la coyuntura que se vive es increíble yo en mis cuarenta y tantos que veo fútbol nunca he visto una emoción tal es contagio de todo el mundo todo el mundo con la camiseta hasta gente que ni siquiera ve fútbol está ahí conectada bueno pero esto va a haber lugar para que vayan nuevamente jalando nuevos hinchas que en treinta y seis nos hemos perdido claro sobre todo porque yo he estado saludos a Rafael Salinas Arturo Maichiro ajá me quedé bien conocido me ha ayudado en algo el haber escrito haber escrito también como tres años y algo que no hemos dicho es ¿en qué momento salen tus colinas por ejemplo en Perrochimpo? ¿cada cuánto nos publica? sale una vez por semana en un momento estaba un poco más este disciplinado todos los miércoles todos los miércoles pero hay veces que no se puede porque no será por será porque a veces por la dificultad de 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 tener el entrevistado en su debido momento y a veces no lo no lo puedo escribir en un solo día a veces necesito dos días a veces necesito que el que el entrevistado me mande fotos pues a veces no depende solo de mí entonces casi siempre he tratado de hacer miércoles pero últimamente el descontrol a veces viernes sábado martes es que yo estoy super irritado al al entrevistado que me mande la foto porque ¿qué hago si ya lo escribí y no me manda la foto? entonces no no para mí no es completo no es completo pero igual en tu página de facebook tú subes la nota que ya has mandado eso es lo que lo que algunos me han criticado me dicen ¿por qué primero no lo mandas a los periódicos y después y lo seguimos después? no lo que pasa es que cuando ya escribí ya la emoción de mandarlo a veces estoy como cinco horas yo digo no quiero ver qué cosa opina la gente o sea yo ya lo mando a los periódicos lo mando mañana te manda saludos Neto Toyoda Amílcar Gamarra Juan Miguel G y Arturo Cubilla Arturo y Amílcar me prometieron que me iban a ver porque ellos trabajan en Alucop así que ahí va a salir ojalá que en Alucop nos esté bien diles 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 una petición acá están pidiendo una pequeña colaboración acá los muchachos de a ver por intermedio Amílcar y de y de Arturo Cubilla te pueden hacer facilitar el camino algún momento ya tendremos que decirles ellos son parte del marketing que se encargan de todo lo que es este y Chiro hay bastante gente de Japón más de la mitad ¿ah sí? es que en Japón ahorita son las nueve días pero no mañana y cuando tú escribes lanzas tu Facebook ¿qué esperas? o sea ¿por qué escribes? la pregunta es ¿qué esperas al escribir? ¿qué esperas? durante mis primeros tres años que han sido anonoren casi siempre ¿sabes? que la emoción de la retroalimentación en qué sentido en que la gente me contesta me hace preguntas o que me felicita pero eso es una emoción indescriptible es algo que que no tiene precio ¿no? o sea me emociona me emociona con tan solo que la gente me felicite que diga bien gracias es emocionante y esos tres años ¿cuál ha sido de repente la entrevista el encuentro más difícil que has tenido? no importa que no digas la persona pero por lo menos no, si he tenido varios difíciles uff difíciles difíciles uy a ver la más emocionante para mí es César Cuatro porque era mi ídolo pero he tenido por ejemplo el número uno el número uno de mis de mis posts el número uno y hasta ahora si me alcanzaron que tiene como 500 likes que en el segundo puesto creo que estaba en 300 tanto y tiene 500 likes y lejos y para mí me ha impresionado es cuando lo entrevisté a Ernesto Ernesto perdón a Edwin Guajara el Cholito Guajara y el el Cholito yo lo conozco es mi amigo pero no me imaginé que lo iba a entrevistar tanto rato yo me imaginé dije dos horas tres horas me quedé cinco horas con él lo que pasa es que él tiene una hoja de vida muy él dice ¿qué opina de la dupla Girano Pedrito Ruiz? ah uy maestro no sé si te comenté que yo inconscientemente no inconscientemente no fortuitamente me lo entrevisté a Pedrito Ruiz ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué motivo? porque me enteré que era japonés Pedrito Ruiz en su DNI dice Pedro Ruiz Pedro Ruiz la Rosa es su verdadero apellido en su DNI pero en la segunda guerra mundial como los japoneses fueron perseguidos algunos se cambiaron el apellido entonces su mamá de Pedrito Ruiz no se pedía la Rosa no se pedía Matsuda entonces es Pedro Ruiz entonces a raíz de que me interesa lo fue a buscar digo don Pedro lo puedo entrevistar y menos mal que él jugaba en el AELU lo entrevisté y es un cracksote yo sí lo llevaba a ver a Pedrito ha sido un cracksote entonces como yo siempre he hecho una una estadística de los mejores niques de todos los tiempos salió primero Coqui Girano segundo el chino Pérez y tercero Suto pero a raíz de que de que nos entendemos que Pedrito Ruiz era nique todo el mundo dijo no, Pedrito Ruiz es el primero pero Pedrito Ruiz le comenté a esa negra y me dijo no, pero no me lo muevas a mi compadre Coqui me dijo déjamelo ahí nomás déjamelo ahí nomás vamos ahí nomás y ya pero Pedrito yo tú no me acuerdo que lo hayas visto ahora de un cracksote de cracks cracksote es un fuere de serie fuere de serie y bueno ya y la dupla que era y te voy a contar para los que no saben Pedrito Ruiz con Coqui Girano por qué tienen esa ligazón los dos son de Guaral no sé exactamente si Coqui es de Guaral o de un poquito más allá de Changay bueno pero ya Pedrito siempre lo de Cristal lo querían contratar y Pedrito siempre decía ya venía Federico Cunho que era el presidente de Cristal y le decía ya Pedrito terminó el partido me espera en la puerta y dice y yo salgo y dice que Federico uno lo esperaba en la puerta y Pedrito se iba por la otra puerta y lo tuvo así meciendo un año dos años y nunca le hizo caso hasta que un día Federico Cunho va a Guaral otra vez con Cristal y le dice Pedro ya mira ya aparte de tu sueldo mira tú dime qué cosa quieres ganar ya pero ya qué cosa hermosa quiero yo quiero dos cosas este sueldo y llevar un jugador de acá de Guaral ya lo que tú quieres iba cualquiera y dice ya pero ya cuánto quieres ganar ya tanto ya listo ya en enero estoy ahí en Cristal hace una pretemporada y fue con Girano y dice que Pedrito Rui llevó a Cristal que es como un superestrella hasta que todo el mundo y a Girano lo arrimaron ahí bueno japonecito chiquito flaquito ya vaya para allá dice que estaba entrenado en la reserva nomás en la reserva la rompía metía todos los goles todo hasta que Pedro dijo medítalo mis paisanos medítalo no se van a arrepentir y pin pin al siguiente año Pedrito sale de Cristal y Coqui Girano se queda tres años en Cristal y ahí la rompió pues y yo me considero para mí Coqui es mi ídolo máximo Mickey y yo pensé que soy hincha de la vida de todos los partidos de Cristal y me acuerdo que tan bien estaba Coqui que el Bolívar de La Paz viene y lo contrata y viene y le contrata y me recuerdo clarito Coqui Girano mire pone que ganaba cinco y el Bolívar de La Paz le pagaba cinco veces más cinco o seis veces más y el Cristal le decía pero o sea es que mire denme un poquito menos y yo me quedo no me dice Coqui eso es una millonada vaya nomás y se fue al Bolívar de La Paz seis años Coqui Girano y ahí ha sido ídolo y estrella entonces te manda saludos Miguel Tokumoto y Fernando ah ya gracias Miguel pero Fernando Fernando es sabido sí son amigos ahí del barrio y bueno Coqui fue eso allá en el Bolívar de La Paz está considerado en el once ideal de Bolívar de todos los tiempos imagínate un peruano japonés que vaya al Bolívar que sea ídolo de ídolos tú fíjate ahí el partido es el Bolívar de La Paz pon Bolívar de La Paz Girano ¿en dónde? en YouTube en YouTube busca los hacían leña a todos los argentinos River Play as Independiente hay goles de Girano ahí contra los equipos argentinos en Copa Libertadores que los argentinos los argentinos hicieron a La Paz y morían y Girano los hacían leña a todos él ha sido ídolo de ídolos ¿qué opinas de Ernesto Aracaki? ah maestro siempre buen amigo ¿qué opinas de Ernesto? siempre he dicho que en la colonia hay dos tipos de jugadores en un tipo están todititos los habilidosos los rápidos los técnicas exquisitas velocísimos todas las condiciones del clásico jugador Nike no muy alto juego aéreo moderado pero una técnica para pegarle para llevarte es fuera de lo común cuando ellos iban a la unión jugaban fulbito o fútbol con sus patas marcaban diferencias Ernesto es todo lo contrario a todo ese grupo Ernesto recuerdo claramente cuando jugábamos fulbito nadie lo cogía porque técnicamente no es muy bueno tú no la tenía todo pero él tiene él tiene lo que todos los demás no tienen tiene garra tiene juego aéreo tiene huevos tiene lo que todo todo la mayoría de Nike del otro lado les ha pasado hay un montón de jugadores que todo el mundo dice extraordinario pero por qué no llegaron a la selección y siempre siempre sale la frase el 10 céntimos para el sol y eso es lo que le sobraba a Ernesto o sea lo que a todos de estos jugadores le faltaba Ernesto lo tenía con amplitud garra, huevos y mentalidad a Ernesto le sobraba entonces él apura él apura apura yo tengo una con Ernesto de muy chivolo a los 15 años el Estado de la Unión premiaba cuando eras campeón de primera división y nos fuimos de viaje a Trujillo yo me acuerdo que era entrenador, jugador yo tenía casi 30 y Ernesto tenía 15 años y nos fuimos de viaje a Trujillo entonces yo me di el tiempo de conversar con todos los chicos a ver qué opina y me acuerdo clarito con Ernesto le dije qué vas a hacer de tu vida porque estás en cuarto para quinto año qué vas a hacer de tu vida vas a ser futbolista me dice que no eres futbolista tú le digo si yo no soy futbolista me voy a Japón no le digo vaya a estudiar no verdad si yo no soy futbolista me voy a Japón y me acuerdo así clarito que me lo dijo ojalá que tenga suerte pero yo yo sí recuerdo clarito ese momento que no estaba no tenía la certeza de que de que lo pudiera conseguir y mire era pura a base de puros esfuerzos se hizo es un ejemplo para la juventud bueno y finalmente este terminando no terminamos de responder la pregunta pero qué esperas cuando escribes definitivamente la retroalimentación las respuestas o las hay veces que la incertidumbre de escribir sobre el personaje en sí y tener la 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 incertidumbre en sí de decir cómo va a reaccionar por ejemplo me recuerdo una anécdota con Olga Sato Olga Sato no quería que la entreviste y estaba dale y dale y no quería no quería hasta que un día ya me acerqué y la entrevisté y al día a la semana siguiente la vi y sufrí o sea me sentí nervioso porque justo la veía venir y decía uy ojalá que no le haya gustado porque si no le haya gustado me iba a decir mi vida y agarró me acuerdo que ella es las clásicas nesan un poco introvertidas que no son de 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 decirte mucho y viene y me acuerdo que me abrazó me dijo gracias me dijo mucha madre fue una de las emociones seguro que he tenido claras lo bueno es que cuando tú publiques un artículo sería bueno que te comenten te pongan like o por lo menos te pregunten te den un feedback si faltó un dato te la sumen sin ningún problema aunque no crean hay mucha gente que lee y dice no para qué poner like pero tiene doble repercusión cuando uno por ejemplo como el Chulito Guajara que es el máximo que ha sido votado que más de 500 likes es una emoción increíble porque 500 es un montón y también me da pena a veces cuando escribo de alguien y que tenga muy poquito pucha que me siento incómodo y de repente es porque no lo escribí bien o qué sé yo pero hay gente que mucho leen y no ponen nada entonces siempre es una pequeña detalle si ya no leyeron por lo menos no le digo que le gustó no le gustó pero saber que lo leyeron porque hay veces que es incómodo haber escrito algo y que con la justa tenga 30 likes mucho 20 qué cosa significa eso de repente nadie te leyó o no lo has escrito bien y caso contrario cuando pasan en 400 también es una emoción porque es increíble ver cuando los likes se amontonan me ha pasado cuando por ejemplo Ramón Rodríguez tiene como 5.000 seguidores el villarista no sé si tiene como 5.000 seguidores yo lo escribí y lo compartió y se llenó así de de likes no paraba nunca me había pasado algo así de en un ratito 200 150 300 entonces denle like a su post por favor listo algo que quieras agregar finalmente no nada más y te agradecerle por la oportunidad y bueno espero a ver que no se hayan aburrido mucho ha estado súper interesante bueno amigo de Kizuna TV muchas gracias por seguirnos no se olviden de darle like a nuestras páginas a Facebook Twitter no tenemos Instagram y Youtube siempre digo Twitter pero nunca usamos el Twitter muchas gracias amigos pero queda bien y gracias a los ah ah espera pues ya estoy terminando este tu face cuál es Jorge Maygira por favor denle like búsquenlo en el Facebook es muy buena sus notas agradecemos la asociación peruano-japonés al departamento de cultura y no se olviden de seguirnos dando like a Kizuna TV gracias lito lito gracias